Está el presidente de COSIR, Andrés Gariboldi. ¿Qué tal Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Dicho sea paso hay elecciones este año, ¿verdad? Sí, sí, está previsto para, creo que para septiembre. Tenemos cambio de autoridades. Ya cumplimos nosotros, por lo menos yo, y un grupo que integra el directorio de los cuatro años. Por lo tanto, hay un cambio de nuevo de autoridades. Bueno, ya hablaremos de eso más cerca de la fecha. Con todo gusto. Del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. Bueno, ¿por dónde empezar? Por donde vos quieras. Muy complicado el panorama económico, eso lógicamente repercute en el mercado inmobiliario, con el dólar, con la inflación, con la incertidumbre. Son una combinación que, ¿cómo le pega al sector? Empecemos por el tema que probablemente le preocupe más a la gente, que es el de alquileres. Bien. ¿Cómo está? Escucho por ahí que hay muchos que han cambiado de gobierno, no sé si saben, se retiran el inmueble del alquiler, hay menos, son más caros. Contanos un poquito el panorama, por favor. Mira, el mercado de alquileres se encuentra realmente sumamente complicado. Te diría que podríamos decir que más complicado que el mercado de la compra y venta. Y lo podríamos centrar exclusivamente en el tema residencial. Venimos con una sanción de una ley que en muy poquitos días va a cumplir los tres años. Una mala ley. La mala ley, exactamente. Decimos, y lo he repetido en varias oportunidades, una ley equitativa. Perjudicial para el locatario, perjudicial para el locador, perjudicial para el corredor inmobiliario. Uno se ríe pero es para llorar, ¿no? Ahora, lo que se ve de esa ley es, los mismos legisladores se dieron cuenta que era mala la ley. Ahora van tres años y todavía no la cambiaron. Mirá, te hago un pequeño repaso. Octubre, noviembre de 2021, el actual Ministro de Economía, Presidente de la Cámara de Diputados, dijo, tenemos que rever el tema de la ley de alquileres porque evidentemente hemos cometido un error. Pasado cuatro o cinco meses, el Presidente de la República, primero de marzo de 2022, inauguración de sesiones ordinarias, le pidió a los legisladores que por favor tomaran el tema de las locaciones, que era una problemática que estaba teniendo la República Argentina. Llevamos, le gusta, 18 meses de esas palabras y ninguno, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tomó el tema en serio, a sentarse a dialogar, a encontrar los puntos de equilibrio, a tener el análisis técnico que le podríamos haber llevado nosotros del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios para hacer distintas evaluaciones. Ninguno se sentó. La mejor muestra de lo difícil que es avanzar con un gobierno que está prácticamente paralizado. ¿Hay menos inmuebles en alquiler, Andrés? ¿Hay menos inmuebles en alquiler? Mira, te doy un parámetro que me parece que sirve como muestra. Nuestro colegio tiene un portal que se llama propia.com.ar, tiene hoy 64.000 inmuebles a la venta y 900 inmuebles en alquiler. Y en un periodo normal, ¿qué número tendría que tener? Tendríamos que estar en un 10 o 15% de las cantidades de unidades que tenemos hoy en venta. Fijate vos qué es lo que está pasando. Hoy realmente está difícil cerrar operaciones de compra y venta. Mucha gente que ante esa dificultad estaría en condiciones de poder poner el inmueble en alquiler para decir, bueno, esperamos el término de... Claro, en el mientras tanto, recibimos una renta, no pagamos gastos y vemos cómo se arregla un poco la economía. Y sin embargo, toman la decisión de dejarlo a la venta y no ponerlo en el mercado de alquiler por cuestiones de plazo, por cuestiones de inflación, que son lo que realmente vienen deteriorando la ley. Claro, sí. Andrés, ya que hablamos de ventas, ¿cómo están los precios? Los precios ya tuvieron como dos caídas, dos escalones, por lo menos dos, digo yo, no sé, vos me corregís. Y ahora, no sé a qué escenario estamos yendo. Incluso te pregunto, si hubiera un escenario de devaluación que en algún momento va a llegar con este gobierno a la fuerza o con el próximo por conveniencia, no sé qué, ¿qué se espera de los precios? Nosotros venimos con una caída de valores que data de 2018-2023. Ahí fue donde realmente viene una de las devaluaciones más importantes, que si yo no me equivoco creo que el dólar de 20 pasa a 40, la eliminación de los créditos hipotecarios que en ese momento había prácticamente en casi todos los bancos, y comienza un deterioro de los valores, comienza una perforación, hasta llegar a hoy te diría que para poder cerrar una operación tendrías que estar hablando entre un 30 y un 35% en dólares, de ese valor de junio de 2018. Hay una acumulación de ofertas sumamente amplia debido a que lo que se cierra es únicamente unidades que son destinadas para consumidores finales, aquel, necesito cambiar el inmueble porque nos quedó chico, o necesito achicarme porque nos quedó grande. Ese son el tipo de operaciones únicamente que se están realizando. Pero la verdad que también tendríamos que dejar este mensaje que es que es un buen momento de ingreso en el mercado de compra y venta. A raíz de esta perforación de valores, a raíz de esta oferta tan amplia, hoy realmente hay oportunidades. República Argentina hoy, medida en dólares, te diría que está barata. Ah, esa sería la terminología. Comparado con otros mercados. Pero comparado con Latinoamérica, comparado con Uruguay, comparado con Asunción del Paraguay, con Bolivia, con Perú, con Chile. Si vos haces el análisis de los valores de metro cuadrado de nuestra región comparado con la Argentina, es un buen momento de ingreso. Esto podríamos decir, sobre todo en el mercado financiero, ¿cuándo ingresamos a la bolsa? ¿Cuándo los valores están deteriorados? ¿Cuándo todos compran? Bueno, creo que esta es la mirada que tendrían que tener más de uno hoy, sobre todo pensando de que a lo mejor el próximo gobierno, en marzo, abril del 2024, lleva adelante un nuevo plan económico y va a la búsqueda de una estabilización de nuestra moneda, va a la búsqueda de una disminución gradual de inflación para poder terminar en lo que nosotros necesitamos para que el inquilino pase a ser propietario, en tener crédito de largo plazo. Sí, agarrándome un poco de esto último que decís, pasa en la Argentina y en el sector inmobiliario debe haber pasado, por lo menos desde el 2018 hasta acá, un par de veces. Cuando la cosa parece que se acomoda un poco, que hay un cambio de tendencia, aun cuando no se hayan alcanzado los objetivos finales, el mercado inmobiliario se acomoda de nuevo también, y reacciona, así que sería bueno. Con dólar estable nos acomodamos. Con dólar estable. Cuando tenemos el dólar serrucho, la gente se queda expectante, dice hay tormenta, el panorama está medio incierto, quedémonos quietos. ¿Sector comercial, locales? Porque también está influyendo mucho, como en el mundo, todo el tema de las compras online, hay gente que compra más, los más jóvenes especialmente. ¿Cómo está el mercado comercial? El sector comercial te diría que en locaciones está mucho mejor que el de vivienda. ¿Por qué? Porque en el tema comercial no ha sido afectado en lo que respecta a la actualización. La actualización se pactan entre las partes, las partes se ponen de acuerdo y los ajustes pueden ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales. Entonces la gente realmente encuentra puntos de equilibrio entre el locador y el locatario. Hay locales vacíos, existe la posibilidad de una comercialización, de una negociación, encontrás un punto de equilibrio entre el locador y el locatario y venimos creciendo en forma gradual en ocupación. Nosotros, nuestro colegio va a estar presentando ahora en el mes de julio el sexto informe de locales comerciales en las 250 manzanas y en los nueve centros comerciales, pero en el último que mostramos realmente vimos que en forma gradual los locales se fueron ocupando, lo tenemos a la vista, ¿no? Esto que ha pasado la semana pasada con respecto a la favorita, es un ícono también. Peatonal Córdoba prácticamente hoy no tiene locales vacíos. Lo que tienen es porque hay alguna situación muy puntual, pero estamos con un poco más de demanda en los centros comerciales a cielo abierto, te diría, todo lo que son en Palme Granero, El Bosque, Alto Rosario, Zona Sur, San Martín, al 5000, o sea, estás con un muy buen nivel de ocupación. Andrés, ¿ha cambiado después de la pandemia la idea que tienen la gente de vivir? A ver, ¿cómo hacerte la pregunta? Quiero decir, ¿ha cambiado la cabeza del consumidor, del comprador de propiedades en Rosario? Y hay algunos barrios que están más en desgracia, otros que están más en bonanza. ¿Cambió con relación a antes de la pandemia? Bueno, yo noto un corrimiento hacia la zona oeste, lógicamente, pero más allá de Funes, de Roldán, de Fischerton, más allá de eso, ¿el resto de la ciudad tiene ganadores y perdedores también o no? Te agregaría a la pregunta pandemia e inseguridad. E inseguridad, claro. Son dos factores, dos factores que han intervenido, que han venido para quedarse en el mercado inmobiliario. Hoy, el contrafrente, interno, sin balcón, es una unidad que pasó a ser más desvalorizada en función de esto que tuvimos encerrado prácticamente durante seis o ocho meses. Entonces, si existe la posibilidad de que me pueda ir a un pequeño espacio verde, que me pueda ir, aunque sacrifique distancia, porque el factor pandemia también estuvo muy relacionado con el tema conectividad. pasamos a darnos cuenta de que a lo mejor no era necesario estar los cinco días de la semana trasladándome a una oficina para sentarme adelante de un ordenador que también lo podía hacer en casa. pasamos a ver que la telefonista de un conmutador importante podía hacer exactamente lo mismo en su casa atendiendo esas 40 o 50 líneas. Entonces, creo que hay un cambio desde el punto de vista laboral en función de la pandemia y también hay un cambio inmobiliario desde el punto de vista de seguridad. Hoy hay ciertos y determinados barrios dentro de la zona de Rosario que, bueno, están desacreditados. Requerimos que la provincia tome cartas en este asunto para poder encontrar una solución definitiva a la problemática que estamos viviendo. Andrés, muchísimas gracias. Al contrario, Marcelo, gracias a vos, a tus órdenes. Por favor.